Ayer el señor Jaime Torres, este hombre agricultor que sobrevivió al ataque que vivió junto con su esposa el pasado 8 de septiembre allá en Delicias, Chihuahua, pues regresó, apareció públicamente después de salir de terapia intensiva. El hombre recibió cinco disparos en la espalda, de milagro no murió, requiere mucha terapia de recuperación, pero habló, ofreció una muy breve conferencia de prensa para dar su versión de los hechos. Pues esto fue lo que dijo de este asunto del ataque de la Guardia Nacional en el que su esposa, Jessica Villegas, perdió la vida. No los provoque. No los provoque. Claro que no. Le dispararon a mansalva de espaldas y de frente. Dispararon por espaldas. Con espaldas. El comandante de la Guardia Nacional dicen que se les atravesaron al convoy de la Guardia. No, pero provocaron. No, no. Nosotros vendíamos en caravana de boquilla. Todos nuestros agricultores. Cuando veníamos llegando a Delicias, pasó un carro, carro chico, con la leyenda sin agua no había. Que lo iban custodiando dos camionetas de la Guardia Nacional. El carrito bajó a una intercepción. Y nosotros lo seguimos para ver qué estaba pasando por la leyenda de ayuda. Porque llevaron a la leyenda de los otros. Cuando, ojo, empezaron a disparar. Ya no sufrimos de miedo. La Guardia Nacional incluso ha comentado que repelieron una agresión. Ellos repelieron una agresión. ¿Algo más? ¿Qué comentario me merece esto? Que hicieron disparos y ellos repelieron. Nosotros no tenemos armas. Nosotros no tenemos armas. ¿Y escuchó que alguien disparara? No, señor. ¿Pero que lo agredían a usted? No, yo no escuché nada. Entonces uno escuché ni los disparos que volvieron a mí. Yo no lo sentí. Mi cuerpo caliente de ti. Sí, fue todo lo que escuché. Mi cuerpo caliente de ti.